Fíjense que vamos a hablar ahora del séptimo arte y del arte que tenemos en la región, sobre todo en la comarca del Guadalentín, porque vamos a presentar un largometraje, se llama Emilia y hoy tenemos aquí a dos de los productores. Muy buenas noches, Juan y Pedro, que además se parecen un poco. ¿No? ¿Os parecéis? Sí, ya no podemos hacer bromas como hace años, que sí que nos parecíamos muchísimo. Ya estamos tomando cada uno un estilo, parece. Sí, si no, tenéis raíces, igual soy familia, igual. De hecho, el nombre de la empresa es Twin Freaks Studios, que es gemelos en inglés. Para quien no lo sepa, no tiene un alto nivel de inglés, ¿eh? Bueno, venimos a presentar a Emilia, a contarnos de qué va. Pues Emilia lo que cuenta es el intento de entrada en la RAE, en la RAE Academia Española, de Emilia Pardo Bazán, la escritora que murió hace unos 100 años. Y a partir de esa historia, que está basada en un monólogo previo, se articula su historia real, ¿vale?, de toda su vida en clave documental. O sea, tenemos una parte de ficción y otra parte documental que se va mezclando con la ficción. O sea, es una estructura un pelín novedosa. Mucho spoiler, ¿no?, a lo mejor. Bueno, pues vamos a hacer más todavía porque vamos a ver el tráiler. Ahora continuamos con la entrevista. Me detestan porque siendo una mujer me comporto como un hombre. Y es que tengo la certeza de que la mujer tiene un destino propio y que su primera obligación debe ser en todo momento para consigo misma. Tenemos que tener gente que sueñe cosas que parecen imposibles para que luego se hagan realidad. La verdad que el tráiler te deja con las ganas de verlo, ¿no? Sí, es corto pero cargado de información. Bueno, hay mucha gente que no lo sabe, pero Emilia Pardo Bazán fue, aparte de escritora, novelista, periodista, también fue muy influyente, sobre todo defensora del derecho de la mujer. ¿Qué es lo que pretendéis con este documental? Sí, a ver, Emilia, aparte de lo que has comentado, tenía bastante dinero y por eso podía también luchar por esto, ¿no? Porque tenía dinero y tenía cierto poder. Pero aún así había muchas mujeres con dinero en esa época que no hacían nada, ¿no? Ella luchaba un poco contra este patriarcado, ¿no? Y se enfrentó a mucha gente en esa época, incluida la RAE, que es lo que comentaba antes. Pues nuestro propósito es eso, es contar la historia de una escritora muy importante en su época, que debería serlo ahora, porque escribió un libro muy importante, muy novedoso en la época, pero que casi nadie conoce. Aparte, es curioso porque era feminista, pero de derecha, si era católica. Entonces, eso, yo creo que ha tenido el problema este, que no sabían si los de derecha la podían defender porque era feminista y los de izquierda porque era católica. Es un personaje muy curioso y por eso creemos que tiene un potencial muy importante. Sí, además aprovechamos que realizamos en 2020 el documental El siglo de Galdós y ya pareció un paso natural embarcarnos en explorar esta figura. Sí, porque Galdós, para quien no lo sepa, fue amante de Emilia. O sea, entonces, en el documental de Galdós sale Emilia, de hecho es la misma actriz, y entonces lo enlazamos, o sea, al director se le ocurrió la idea de hacer esto. Estamos haciendo una saga como la de Marvel, un universo expandido decimonónico. Totalmente. ¿Qué destacaríais de él? ¿Del documental? Pues quizá la estructura que he comentado antes es muy original, la actriz está tremenda, Pilar Gómez, de hecho, el monólogo en el que se basa, ella, por el mismo personaje y por el monólogo, obtuvo un premio Max, por lo tanto ya se veía que el proyecto era potente. Y el monólogo es prácticamente igual, pero con el tratamiento cinematográfico, que es lo que ha hecho el director. Y por la parte que nos toca también, que a nivel regional es una coproducción en Madrid, pero que tenemos una participación en Murcia con nuestra productora, hay partes rodadas aquí, aparte de que nosotros asumimos toda la postproducción del largometraje. Bueno, o sea, el montaje y luego hemos subcontratado diferentes departamentos. La música es una murciana, Alicia Morote, retoque de color Sonia Avellán, pues eso, tenemos edición de sonido y la orquesta sinfónica ha grabado la banda sonora, o sea, estamos muy contentos. Sí, pero aparte, porque tiene sus raíces de murciano, pero también os habéis basado en más lugares, y también habéis hecho muchísimas entrevistas para este documental. Sí, sí, sí. Había que completarlo, o sea, necesitábamos diferentes opiniones y el documental cuenta con diferentes escritoras, feministas, o sea, gente que estudia el feminismo, y entonces pues se completa una visión muy global del personaje. ¿Habéis contabilizado las entrevistas? Creo que eran unas nueve. Unas nueve. Venimos de, hicimos un documental en 2012, Murcia Supersónica, que cuántas entrevistas tenía, ciento y pico. ¿Pero y cuánto tardasteis en hacerlo? Tres años. ¿Tres años? Sí, sí. ¿Y este de Emilia? Este nada, este ha sido de marzo a ahora. Un poco tiempo, ¿no? O sea, ayer mismo llevé ya el DCP, que es el formato para cine, lo llevé al cine. O sea que, todo con mucho tiempo. Oye, no sé si nos podéis contar alguna anécdota. Pues, bueno, lo que comentábamos de que es una coproducción Madrid-Murcia, porque Emilia viajó a Murcia en su época y descubrió un poco gastronomía aquí, y la cultura, los salcillos. Entonces, por eso, se rodó en Madrid, en Galicia y demás, porque era gallega, y había parte en Murcia. Pues, cuando fueron a rodar aquí, o sea, dos días de antes, jugando al fútbol, me rompí el menisco y, bueno, los ligamentos y demás, y no pude estar en el rodaje, tuvimos que subcontratar. Y luego ya, pues, sí, podía montar con la rodilla y operándome y tal, podía montar en casa, pero... Madre mía, pero bueno, ¿tuviste buen sustituto, por lo menos? Sí, sí, sí. Estábamos bien cubiertos. Bueno, Pedro, tú también nos contabas alguna anécdota, ¿no? Sí. ¿Fuera de cámaras? Sí, fuera de... no tocando el tema del documental, pero nosotros tenemos una trayectoria, parece mentira, pero lo pensaba, tenemos como 21 años de experiencia, si contamos los primeros cortos que hacíamos de plastilino y demás. Y, entre otras cosas, lo que hemos hecho nosotros para ir ganando experiencia, ir adentrándonos en rodajes, ha sido siempre cubrir cualquier puesto que necesitara cualquier película que venía aquí a Murcia. Hemos estado de auxiliares de producción, de figurantes, de dobles de luces, y a mí se me dio el caso, nosotros nos presentábamos a cualquier casting, Juego de Tronos nos presentábamos, y cuando se dio uno en Águilas, The Promise, que es una película de Sally Christian Bale, Oscar Isaac, me cogieron y me dijeron que me dejara la barba hasta el rodaje, fueron tres meses o algo así, tenía una barba así. Pero, a la vez, hice un casting para otra peli, me vieron muy parecido al protagonista y me probaron el nivel de inglés. Pasé el corte y me convertí en doble de luces de esa otra peli, que era sobre la guerra de Irak en Fuente Álamo. Pues, me cogen para esa también. Resulta que los rodajes van seguidos, es decir, termino The Promise con la barba haciendo de armenio, iba con una pala y tal, termino por la noche y al día siguiente entraba a hacer de militar. Madre mía. Entonces, bueno, termina a las tres de la mañana, con esa barba me tuve que afeitar, tal, cortarme el pelo y al día siguiente era un militar. Hombre, seguro que una misma persona que te haya visto un día y al día siguiente diría, de repente tengo poderes, veo a gente... Sí, puede ser un poco como vernos ahora. Sí, sí, es un doble. Bueno, decíais lo de 21 años de trayectoria, porque, para quien no lo sepa, ellos empezaron con 12 años. Pero, ¿cómo se empieza con 12 años, por Dios? Pues, a ver, podríamos decir que nuestro trabajo es prácticamente como un juego, porque, al final, experimentas y tal, pues era un juego para nosotros, hacíamos animaciones con plastilina y demás. Y con una cámara, entonces íbamos probando y tal, y al final, pues, ha convertido en un trabajo. En nuestro trabajo, sí, tenemos la suerte de vivir de esto, más aplicada a la publicidad, en su mayor parte. Pero sí, nosotros empezamos más con el dibujo. De alguna manera, se nos favoreció que siguiéramos aprendiendo eso, la gente nos dieron premios en el colegio. Y cuando, seguramente viendo algún making of de alguna peli, vimos cómo se hacía el stop motion, pues lo empezamos a probar. Y hacíamos cortos mudos en plastilina. Luego, empezamos a liar a nuestros compañeros de clase para ser actores. ¿Y tú mismo también? Yo mismo hacía varios papeles. Madre mía, no habéis parado, ¿eh? No, no. Luego llegó la carrera, seguimos trabajando. De hecho, clientes que tenemos ahora, y alguno que favoreció que creáramos la empresa, eran de la carrera. Porque trabajábamos durante la carrera, para pagarnos la carrera. Dábamos clases de inglés, dábamos clases a niños de primaria, éramos camareros. Y no salimos mucho en la carrera. Algo había que sacrificar. Bueno, oye, la aprovechasteis bien, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, estábamos viendo antes, bueno, hemos visto el tráiler, estábamos viendo también imágenes del documental de Emilia. Haciendo autocrítica, a mí es que esta pregunta me encanta, no pongáis serios porque os voy a preguntar, ¿qué nota le dais al documental siendo objetivos? Uf, esos objetivos no existe tal cosa. Cuidado que te está viendo Butini, seguro. El director. A ver, lo veo mejor que el siglo de Galdós, que fue el documental anterior, porque es un documental mucho más centrado. Voy a decir un 8, por no subir mucho ni bajar mucho, porque queda bien. Lo ves buena nota, Pedro, ¿tú? Sí, de hecho yo le di un 8 también, por algo somos hermanos. Es que se puede decir que coincidís hasta en la nota. Bueno, ¿qué vamos a poder ver en este documental a nivel de imagen? No sé si imágenes de archivo de la propia Emilia. Sí, de hecho, que sepamos, solo hay una grabación de ella y la compramos para el documental de la Filmoteca de Madrid. Y bueno, muchísimas fotografías, digitalizaciones y luego recreación de ficción y grabaciones en escenarios reales en la actualidad. O sea, grabamos en propiedades suyas y demás. Entonces, es una mezcla muy curiosa. Y también hemos hecho una cosa interesante, que es utilizar la inteligencia artificial para mejorar la calidad de algunas fotografías. Que eso, en el siglo de Galdós, en el anterior documental, yo no conocía que existiera. Probablemente existía ya la capacidad y se nota la mejoría en ese sentido. Oye, imagino que, claro, para hacer un documental, lo estamos viendo en pantalla, ahí lo tenéis, tenéis que estar muy bien documentados. Pero, ¿os ha sorprendido algo visitando lugares donde estaba ella? Sí, en este sentido, a ver, como nosotros somos la productora más encargada de la postproducción, no hemos estado tanto en ese aspecto, ¿vale? Yo he descubierto al personaje aquí, haciendo el documental. Ya me pasó con Galdós, que no conocía mucho lo básico, sabía que era después de Cervantes el más importante, ciertas cosas de su vida y tal, pero lo fui descubriendo. Y aquí igual, conocía lo que había aprendido de Galdós, porque ya aparecía el personaje, y fui descubriéndola conforme pasaba el tiempo y al final te vuelves un experto prácticamente. Claro. Así que, claro, vamos. Y por eso recomiendo tanto que la gente vaya a ver el docu largometraje, porque es un personaje interesantísimo. Imagino que lo podrá ver todo tipo de público, ¿no? Sí. O hay gente que puede interesarle más que a otra. A ver, es apto para todos los públicos, según el ICA del Instituto de Cine, y aparte nos han dado como un calificativo especial por el fomento de la igualdad de género, porque el documental trata bastante el tema, y es una cosa muy rara, ¿eh? La verdad es que estamos muy contentos con eso. A ver. No es para menos. Es para, o sea, es un documental para todos los públicos, pero claro, si van niños de cinco años, es un documental con mucha carga informativa, y probablemente la generación TikTok tampoco se entusiasma con el documental. Pero bueno, ¿creéis que la sociedad actual puede aprender de valores que, pues con los que decía Emilia, hace tantos años que al final ha pasado muchísimo tiempo? Más que a lo mejor los valores en sí, la lucha, la capacidad de lucha. Aparte es muy interesante porque ves al personaje de Emilia en esa época y a veces piensas que está más avanzada que nuestros abuelos. Sí. Y eso, y vivió hace más de cien años. Esa impresión me da a mí, que es una persona muy adelantada, como si estuviera viviendo ahora, yo creo que no se asustaría. No, no, que va ahí. O a lo mejor sí. Aparte tenía, sí, algunos pasos que estamos dando en una dirección. Sí, cuesta abajo. Sí, sí, totalmente. ¿Cuándo podemos verla? Pues mañana, mañana en Cines Almenara. Mañana viernes, 11 de noviembre. Exacto, sí. Cines Almenara a las 7 y media. Estaremos allí presentando el documental para todos los que quieran venir. Ahí podrá preguntarnos o eso, lo que considere. Y tenemos la suerte además de que ha cortado la liga justo. Ya pueden venir al cine, no hay fútbol. Oye, la gente tendría que ir más al cine. Sí, sí, se está perdiendo la costumbre. Se está perdiendo, ¿verdad? La pandemia ha tenido bastante que ver. No ha sido el causante principal, pero ya la tendencia era descendente y eso nos ha hecho a todos acostumbrarnos a ver cosas en casa, con las plataformas digitales. Pero desde luego la experiencia cambia totalmente. No es lo mismo salir a una sala, molestarte en salir, en ir a ver una peli y no poder utilizar el móvil, aunque haya gente que lo utiliza. Y luego la experiencia de ir con gente, comentarla después, no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Y es que mucha gente joven, o sea, a mí me pasa algo, porque digo, me da la sensación de que los jóvenes cada vez van menos al cine y a lo mejor están menos interesados en la cultura, pero luego cuando hablas con los propios jóvenes es todo lo contrario, pero no sé por qué se tiene esa sensación. Hoy en día igual podríamos decir que va más gente joven que más gente mayor, aunque no lo parezca. ¿No tenéis vuestros esa impresión? Sí, pero sobre todo yo creo que van a ver productos de Marvel, DC, o sea, superhéroes. Más cine-evento. ¿Y cómo hacéis vosotros para captar ese público joven con este tipo de documental? Pues venir a programar como este. Estamos aprendiendo todavía. No, hombre, pero imagino que también tenéis futuros proyectos, ¿no? Sí, tenemos para 2023 proyectos muy interesantes. Pero bueno, estamos en Murcia, cuesta levantarlos, estamos luchando, no podemos decir nada así de ninguno en particular. Lo he intentado. Sí, hay que decir que nosotros vivimos principalmente de la publicidad y hacemos publicidad creativa y nuestra pasión y por lo que entramos a estudiar esto y después a montarnos la empresa siempre ha sido el cine y el lenguaje cinematográfico y nos sentimos muy cómodos en él, pero es muy complicado levantar un proyecto. Perfecto, por levantarlo como Dios manda, porque hay mucha gente que rueda de gratis, se encierran un fin de semana, ruedan una peli, perfecto, pero no es como lo hemos hecho nosotros. De hecho, este documental, por ejemplo, tiene ayuda de la Comunidad de Murcia, hay empresas privadas, televisión de Madrid, o sea, es un proyecto muy bien armado para que quede profesional. Como que el culmen de todo eso es que estemos candidatos a los Goya, tenemos en este caso 12 candidaturas a los Goya, que es el paso previo a la nominación, a partir de esas candidaturas nos votan, se supone, los académicos. Pues eso solo se puede conseguir cuando una producción está hecha como Dios manda. ¿Tenéis fe? ¿En el cine? No, no, en la nominación. Ah, no, eso es... ¿Cómo que no? No, pero hay que hablar con propiedad en esto. Sí, en este caso sí. Esto va un poco por lobbies, por comunidades autónomas, una peli de Galicia a veces se juntan los gallegos, tiran de amigos, de contactos y tal. Hacen proyecciones allí, ¿no? Aparte que la peli obviamente sea muy buena, ¿no? Claro. En nuestro caso estamos en Murcia, no nos conoce nadie y las pelis no son nivel, pongamos Orogoyen, etc. No podemos ganar un Goya todavía porque no tenemos los presupuestos suficientes ni el proyecto... La maquinaria, no. Es muy complicado, no solo es dinero, sino también es que el proyecto sea muy bueno. Pero bueno, estáis en el camino. Estamos en el camino, sí. Estáis en el camino. Dando pasitos, sí. Antes de terminar la entrevista, y yo que soy muy cotilla, ¿lo mejor y lo peor de trabajar entre hermanos? Pues lo mejor, que no hace falta hablar muchas cosas, porque ya lo hemos hablado desde que estábamos en primaria. Sí. Y lo peor, no sé, ahora... Es que como nos hemos dividido un poco la empresa, yo estoy más un poco encargado de la ficción documental y él más de la publicidad, al final es poner de acuerdo y hablar de... Lo respetáis. Es muy positivo todo, porque incluso trabajamos en la misma empresa, por ejemplo, tenemos actividades familiares, pues no le afecta negativamente al otro, tenemos que ir los dos, entonces nos organizamos e igualmente nos vamos... Es parte de la producción para nosotros. Pues oye, qué suerte. Enhorabuena por el documental. Muchas gracias. Yo lo voy a ver. Voy a ir a verlo porque a mí me ha dejado intrigadísima el tráiler. Y espero que toda la gente que nos esté viendo también. Muy bien, pasamos lista. Y también espero que, oye, a lo mejor hoy en día, ¿no? Pero ¿quién no te dice si en unos años venís aquí a decirme, oye, que nos han nominado para un Goya? A ver, bueno, hay que decir que vinimos cuando empezamos la empresa, hace siete años. ¿Ves? Y aquí seguís. Aquí seguimos, sí, sí. Eso es lo importante. Bueno, Pedro Juan, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno.